Tu cuerpo es hermoso. Es como una gran máquina. Cada una de sus partes tiene un trabajo importante para que todo el cuerpo funcione correctamente. Pero necesita de un equipo de valientes soldados que le den la fuerza a cada órgano, músculo y hueso para que funcionen bien. ¡Oh! Pero estos soldados tienen que venir de otro lado, de otro reino, porque tu cuerpo no los produce. Estos valientes soldados se llaman nutrientes. ¿Y ya adivinaste de dónde vienen? ¡Claro! ¡De los alimentos! Las vitaminas vienen del reino de las frutas y de las verduras. Y son expertas en defender al cuerpo de las enfermedades. Los minerales, algunos vienen del reino de las verduras y otros del reino de origen animal. Ellos se unen a los órganos para ayudarlos a funcionar bien y hacer su trabajo. Las proteínas son de dos reinos. Unas del reino de origen animal y otras del reino de las legumbres. Su gran trabajo es ayudar a construir los órganos y los huesos. Los carbohidratos vienen del reino de los cereales. Se encargan de dar la energía que requiere tu cuerpo todos los días para moverse y pensar. Todos estos soldados entran a nuestro cuerpo cada vez que comemos alimentos. Bueno, eso sí es que comemos diferentes tipos de alimentos y si son sanos. Ellos hacen un trabajo en equipo. Necesitan unos de otros, por eso debes comer variedad de alimentos. ¿Sabes cómo puedes armarte de estos valientes soldados? Por ejemplo, las plantas y animalitos que hay en el campo y que son comestibles. O las frutas y verduras que se dan en tu comunidad. Cuando comas, fíjate que en tu plato tengas todos los alimentos. Por ejemplo, huevo, más calabacita, más tortilla, más frijol. O lentejas, combinadas con espinacas, tortilla, agua fresca y una fruta. Y durante el día, come frutas de las que hay en tu comunidad y toma mucha agua. Recuerda que para estar bien alimentado o alimentada y con buena salud, debes comer variedad de alimentos para que todos estos valientes soldados entren a tu cuerpo.